La historia de la devoción del Inmaculado Corazón se inicia en el siglo XVII como consecuencia del movimiento espiritual que procedía de San Juan Eudes, escribiendo las primeras obras sobre él y a mediados del siglo señalado fundó la Congregación de Jesús y María. También, San Antonio María Claret, fundador de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María, profesó un inmenso amor a esta advocación. Él quiso que sus misioneros salieran por todo el mundo extendiendo esta devoción del Inmaculado Corazón de María. En la tercera aparición de Fátima, nuestra madre le dijo a Lucía, Nuestro Señor quiere que se establezca en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado. Si se hace lo que te digo, se salvarán muchas almas y habrá paz. Terminará la guerra. Quiero que se consagre el mundo a mi Corazón Inmaculado y que en reparación se comulgue el primer sábado de cada mes. Si se cumple en mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Al final, triunfará mi Corazón Inmaculado y la humanidad disfrutará de una era de paz. El Papa Pío XII, el 31 de octubre de 1942, al clausurarse la solemne celebración en honor de las apariciones de Fátima, conforme al mensaje de éstas, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Asimismo, el 4 de mayo de 1944, el Santo Padre instituyó la fiesta del Inmaculado Corazón de María, que comenzó a celebrarse el 22 de agosto. Esto con la intención de obtener paz entre las naciones, libertad para la Iglesia, la conversión de los pecadores, amor a la pureza y la práctica de las virtudes, en pleno marco de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, la fiesta se celebra un día después de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, y la Iglesia Católica decidió hacer ambas celebraciones en días consecutivos para señalar que los corazones de madre e hijo son inseparables. La fiesta de su Inmaculado Corazón nos remite de manera directa y misteriosa al Sagrado Corazón de Jesús, y es que en María todo nos dirige a su Hijo. Los corazones de Jesús y María están maravillosamente unidos en el tiempo y la eternidad. La Iglesia nos enseña que el modo más seguro de llegar a Jesús es por medio de su madre. Ella, quien atesoraba y meditaba todos los signos de Dios en su corazón, nos llama a esforzarnos por conocer nuestro propio corazón, es decir, la realidad profunda de nuestro ser, aquel misterioso núcleo donde encontramos la huella divina que exige el encuentro pleno con Dios-amor. Por su parte, el Papa Juan Pablo II declaró que la conmemoración del Inmaculado Corazón de María se realizaría de carácter obligatorio, por razón por la cual se debe celebrar en todo el mundo católico. Significado del Corazón Inmaculado Las Rosas Blancas La Inmaculada Concepción y Virginidad de María Su pureza La Espada Este símbolo representa la prospecía que le fue dada a María en el templo durante la presentación de Jesús. Representa también los dolores de la Virgen ante el sufrimiento de su Hijo. El Fuego Llamas Este Inmaculado Corazón lleva las llamas del amor divino y maternal, símbolo del camino que purificó su corazón. El corazón de María que arde de amor por el Señor y por nosotros. Corazón Un corazón inmaculado, sabio, lleno de caridad por toda la humanidad. Ella como corredentora del reino de Dios. Ella guarda todas las cosas y las medita en su corazón. El corazón es símbolo de su amor maternal. Consagración al Inmaculado Corazón de María Oh corazón inmaculado de María, desbordante de bondad, muestra tu amor por nosotros. Que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre todos los pueblos. Te amamos inmensamente. Imprime en nuestros corazones un verdadero amor. Que nuestro corazón suspire por ti. Oh María, dulce y humilde de corazón, acuérdate de nosotros cuando caemos en el pecado. Tú sabes que nosotros, los hombres, somos pecadores. Con tu Santísimo y Maternal Corazón, sánanos de toda enfermedad espiritual. Haznos capaces de contemplar la bondad de tu Maternal Corazón, para que así nos convirtamos a la llama de tu corazón. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que Dios Todopoderoso les bendiga. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación mía.